Música Derecho, ahí, ahí en el derecho, ahí en tu derecho, ahí, ahí invítete. Dile a que se trae el... El spray, güey. No, Madair también es el recalcador de la ruta 45 y Madair es de la 44. No, Madair también es el recalcador de la ruta 45 y Madair también es el recalcador de la ruta 45 y Madair.